¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión estamos en un carro Ah, no se crea, bueno, sí, estamos en un carro Pero, le... ¡Hala! No tengo cabello, no me había dado cuenta No, no tengo cabello, ok, dentro de este carro No tengo cabello, no sé por qué, pero ok No importa, bueno, estamos en este carro de aquí Chicos, y lo que tenemos que hacer Es simplemente destruir Este carro, mientras más destruyamos Este carro Más puntos vamos a tener Más dinero vamos a tener Y más cositas vamos a poder comprar Obviamente carros muchos mejores y así Y bla, 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 ¿no? Pues yo estaba viendo Por aquí hace un ratito Estaba jugando y estaba chocándome Y muchas cosas, ¿no? Hasta me di la vuelta Me destrocé y todo Y pum, empecé a ganar mucho dinero Y pues este, tengo Este carrito que es gratis, la verdad no Este no costó nada, porque todavía no tengo Dinero suficiente para comprar otro carro Aún necesito jugar Más de esto para poder comprar otro carro Pero no importa, pero bueno Mientras que nosotros vamos por aquí A buscar alguna voltereta Les pregunto, ¿no? ¿Cómo están chicos? A ver, comentenme en los comentarios ¿Cómo está? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les va? ¿Están en su casita porque están en cuarentena? ¿O qué? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo eso? Yo estoy en mi casita en cuarentena Por quince días? Ay, me choqué Increíble Increíble O sea, nada podía chocarme ahí Pero pum, me choqué Yo creo que me voy por otro lado Para buscar algo Por donde pueda hacer volteretas Y así Porque esto de verdad está Muy plano Y no, 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 nada plano Uh, aquí, 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 aquí Vamos, 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 vamos Sube, sube morita, sube morita Sí, sube, sí, sube, sí, sube Sí, sube, sí, sube, sí, sube Ok, haré increíble Voy a subir tan poco que Ok Vieron que me dieron Vieron que me dieron dinero Por solamente caerme así ¿Y ahora cómo me? Ay, no, le di No Me equivoqué No era eso Creo que era la F Bueno, no importa Vamos, vamos a seguir avanzando Y vamos a ver qué podemos hacer Vieron ahí que destrocé mi carro Y todo eso Bueno Destrozo mi carro y gano dinero Increíble El mejor juego que Que, que con lógica Muy, muy grande Bueno, después de eso No sé qué más Qué más se tenga que hacer En ese juego Pero yo creo que es Eh, destruir el carro Y así generas más Y, y así, o sea Se trata de destrucción de carros Pero mi carro no va tan rápido Entonces como no va tan rápido No puedo No puedo destruirlo más Bueno, en fin Bueno, chicos Igual decirles Que si les está gustando El directo ¿El directo? ¿Cómo que directo? El video Y le pueden dejar su like Y suscribirse Si no están suscritos Para más videitos así ¿Por qué me cuesta tanto? ¡Miren! ¡Qué bonito puente! ¡Miren el mar! Pero aquí no puedo destruir Mi vehículo Aquí nada más Estoy manejando Como tonta No, no, no Aquí no puedo destruir mi vehículo Debo llegar allá A la otra isla Oh, hay otra isla No sabía A ver, vamos a ver Qué hay en esa isla Voy a 90 92 Es lo máximo que puede ir Seguramente este carro Voy muy rápido Pero No puedo ir a más Parece que voy muy lento ¿Verdad? Pero creo que voy rápido Creo Creo En mi mente Voy Un estadio por allí Es el que hemos estado No solo Ah, me han hecho regresar Al mismo lugar que siempre ¿O no? No, no sé Dónde estamos yendo chicos Pero vamos a ver ahorita A dónde estamos yendo Y a dónde nos dirigimos No, no, no Tengo ni la menor idea Porque necesito Destrozar mi carrito ¡Uy! Nos estamos a meter agua Nos vamos a meter agua Sí, sí, sí Sí, sí Miren, miren, miren Tenemos un puente por debajo Nos vamos a ahogar Nos ahogaremos aquí chicos A ver si nos ahogaremos Ah, hay un puente aquí abajo Pensé que el agua ¡Ah! Bueno, si me choco así Sí me voy a morir Ya bajé todo Todo a la velocidad que tenía Miren, miren, miren Miren cómo estoy bajando Bajo, bajo, cada vez Creo que esto está empinado Por eso me cuesta subir Ahí estoy subiendo ¡Ah! Ya falta poco Ahí está Ya está morita ¡Oh! Miren esto Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a dar volteretas por aquí A ver si podemos Necesitamos estar a máxima velocidad Para poder subirnos a esto Porque ya saben que Para subir O sea, para empinarse Cuesta mucho Mucho, mucho Entonces tenemos que hacerlo Con una velocidad Muy grande Como la que estamos teniendo ahorita ¡Con ochenta! ¡Sí! ¡Ay! Ok Ok, yo creo que Me acabo de quedar Eh... Eh... Muerta aquí ¿Cómo? Ah, ok Ya me di vuelta Sobrevivo Mi carro sobrevive ¿Ustedes qué creían? Mi carro aún sigue sobreviviendo Ahora baja... ¡Ay no! Espérate Si no bajes ¡Murita! ¿Qué manera es esa de bajar? ¿Cómo vas a bajar así? A ver No creo que yo haga subir Porque tengo muy poca velocidad Así que vamos por aquí A ver si agarramos un poco de velocidad Y aquí hacemos como si estuviésemos en un parque de skate ¡Pruam! Mira nada más Ok No miren nada más Vamos a darnos una vueltecita por aquí Y vamos a ver si podemos agarrar otra voltereta Pero a ver Tenemos que agarrar velocidad Vamos a agarrar velocidad Vamos a agarrar velocidad Y nos vamos a subir a una Miren eso Podemos habernos subido Pero nos subimos Y... Ok Ok No, no pudimos hacer nada Otra vez me caí Otra vez Miren mi carrito Mi carrito está muy destruido Mírenlo No importa, no importa Se puede destruir más Obviamente que se puede destruir más Vamos a destruir el carro A más no poder Ustedes han jugado este juego de aquí Díganme hasta cuánto han destrozado su carro Yo recién estoy empezando a jugar Y la verdad es que lo he destrozado Pero poquito, ¿no? Entonces vamos a avanzar por aquí Vamos a agarrar impulso Ahí no había impulso Ahí me quedé sin impulso Y vamos por aquí A ver Necesito subir más velocidad ¿Se podrá subir más velocidad? Por el hecho de que el carro esté mal logrado Es que cuando los carros están mal logrados A veces no No Ok, marita Te tenías que chocar ahí O sea No podías ver allí Que tenías un bloque en cimento de la cara Y tenías que golpearte ahí Tenías que fallar Increíble Ahí acabamos de fallar No importa Ahí quiero subir Quiero subir en esas de ahí Pero es que la velocidad no me va de gala El que acaba de venir por ahí tiene mucha velocidad Uy, acá, 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 acá Llegamos, llegamos No, 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 no Exploté mi carro Miren Mi carro está explotado Morita explotó su carro Increíble Y esto va a explotar Ya no va a explotar No Hola Carrito ¿Puedo subirme a ti? Hola Hola Carrito Increíble Vamos a regenerar otro Pues Oye Se volvió como nuevo Vamos por aquí Vamos por este lado Vamos a ver si por aquí Llegamos más rápido a esta zona Y vamos a ver si podemos destruir Más nuestro carrito Bueno Ya cumplimos la misión De explotar nuestro carro ¿No? Vamos a ver si lo podemos seguir Explotando Pero aún mucho más Creo que la esto de por aquí Estaba por aquí Ándale Está por aquí Vamos, vamos, vamos A través A ver A ver ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos subir? ¿Dónde creen que podamos subir? Yo digo que Subamos Bueno Por ningún lado Porque no encuentro dónde subir Y aún no tengo la velocidad necesaria para subir Ok Vamos a dar la vuelta No te choques No te choques todavía No te choques todavía A ver 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 Vamos No me choqué O sea El juego de chocar Sí que no me choqué O sea No me hice daño Tengo que hacerme daño Tengo que Ey Eso No Miren En el juego En el juego En el juego A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Y yo quiero subirme a este Pero sé que con la velocidad que tengo No voy a poder Necesito otro 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 carrito para eso Pero para tener otro carrito Necesito más dinero Más piezas Y todo eso Y mientras ando No tengo dinero Así que Ustedes díganme Por dónde puedo conseguir Más dinero En este En este juego O solamente O solamente es golpeando tu carro Porque si es golpeando tu carro Ya me imagino Que nunca voy a terminarlo Porque ahí Lo golpeo Lo golpeo Y me dan apenas Poquita plata Toma Ay 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 Me golpeo Me golpeo Me golpeo Un poquito Un poquito Como que digamos Muchito Ahí está Vámonos 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 A ver A ver Vámonos por aquí A ver Por dónde podemos subir Aquí Vamos a subir aquí Vámonos Ay Morita 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 Yo te empujo Yo te empujo carro Espérate Ahí está Increíble Ahora sí Subamos Ya Ya podemos subir Eh Ok Miren cómo salvé mi carro Con mi super fuerza Ya ven Tengo una super fuerza Incredible Incredible Pero me sigue dando Raideza que tengo En el No tengo pelo en el carro Cosa Cabello en el carro Pero ok No importa Vamos a ver si podemos destruir más Yo quisiera esta Pero no tenemos velocidad suficiente Miren Miren No me va a dejar Tengo aquí Subo y Y me quedo ahí Obviamente porque no tenemos la No tenemos el carro Adecuado para hacer eso Ahí también sería genial Poder subir No Necesito unos carros Un carro mejor Para poder hacer todo lo que tengo planeado Pero mientras tanto Pues no puedo Mira Ay ¿Por qué te chocas ahí? Morita Mira Ya dejaste parte de tu carro ahí ¿Ves lo que haces? Morita Ahorita vas a volver a explotar tu carro Y lo vas a hacer mal Increíble A ver Vamos a seguir avanzando por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Está 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 Tenemos la velocidad Tenemos la velocidad Tenemos la velocidad Llegamos a los aros Llegamos Pensé mal Pero pensé muy mal Uy Ese carro se quedó allí A ver Vamos a darle al carro Vamos a pegarle al carro El carro se quedó ahí El carro se quedó ahí Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Yo quería, yo quería subirme ese carro Quizás chocarlo, pero no, miren las llantas Es como que ya se van a romper A ese punto hemos llegado, vamos a subir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, increíble, no, ay, ay Ay, tremenda vuelta que me acabo de dar Por intentar subir ahí, mira mi techo Mi techo está a punto de romperse Estamos logrando el cometido, estamos logrando el cometido Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Por aquí, vamos a darle más velocidad Y vamos a intentar entrar ahí otra vez nuevamente Vamos a dar la vuelta por aquí, que por aquí Hay puros árboles y no me deja entrar Damos la vuelta por aquí, damos la vuelta por aquí Damos la vuelta por aquí, damos la vuelta por aquí Listo, 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 listo Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Dale, dale, tenemos velocidad suficiente, tenemos velocidad suficiente Velocidad suficiente, toma Ay Ay, amigos Mi carro se ha explotado otra vez Mi carro se está muriendo Bueno Y así es como Mi carrito ha quedado Después de haberlo Usado A más no poder Pero bueno chicos Si les gustó este tipo de videos Si quieren otro video más Díganmelo en los comentarios De qué quieren un video Y así ya estaré viéndolo Estaré leyéndolos Y dándoles corazoncitos Así que comenten siempre Para poder leerlos Y ver qué les gusta Y todo eso Para subir contenido Más contenido en el canal En fin Espero que le hayan dejado su like Si hayan suscrito Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye Bye